Otro que vuelve a repetir el plato como alcalde es Roberto Jacinto Purisaca en el distrito de Pimentel. Una de sus primeras medidas sería recortar el exceso de personal en esta comuna. Bueno, yo he mencionado anteriormente que es necesario hacer una reestructuración administrativa en la municipal de Pimentel porque tengo conocimiento que hay excesivo cantidad de personal y justamente eso permite que la planilla se incremente mucho más y, consecuentemente, no se pueden ejecutar obras para la municipal de Pimentel. Jacinto Purisaca pretende darle más cabida al turismo en este distrito. Sobre todo obras turísticas va a ser nuestro municipio. Pimentel es un balneario turístico del norte del Perú y tenemos que darle énfasis a lo que es el turismo para poder esto permitir que Pimentel sea un polo de desarrollo turístico en la región de Lambayeque. La seguridad ciudadana será otro punto a incidir. Es muy cierto, es muy cierto un problema no solamente de Pimentel como ciudad. Tenemos la pradera, tenemos la molina, tenemos la garita, tenemos a Vila Morón, que en todo lugar hay problemas. Queremos reforzar más lo que es la seguridad ciudadana, queremos trabajar arduamente con toda la sociedad civil para poder ser frente a esta lacra que es el problema de la delincuencia que está, como en otros lugares también del Perú, Pimentel tampoco es ajeno a ello. Si las autoridades policiales no han trabajado adecuadamente como debe ser en favor de la población pimientaleña para darle su seguridad necesaria hay que proponer también su cambio porque es necesaria una modificación, una reestructuración en toda la comisaría de Pimentel para poder traer gente nueva, gente con ganas de trabajar, con voluntad de hacer el trabajo de la mejor manera para poder darle más seguridad a la población pimientaleña.